Moscú, Rusia, el centrocampista de Croacia, Ivan Rakitic, dijo tras conseguir el pase a la final que su selección sacará fuerzas de donde sea para intentar ganar la final a Francia. Una selección, muy fuerte, y a la que respetan, mucho, lee también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial Esto es histórico, merecemos el pase por como hemos jugado y queremos más. Queremos disfrutar de la victoria esta noche, ha sido todo muy emotivo, un orgullo para todos los croatas, dijo. Ivan Rakitic durante el partido de Croacia ante Inglaterra, AFP, empezamos el partido perdiendo, el gol en el minuto 5 ha dolido mucho, pero con nuestra moral y nuestra fuerza hemos sigo mejores y por eso merecíamos esta victoria, apuntó en la zona mixta del estadio Luzniky de Moscú. Pasar en tres prórrogas nos enseña la fuerza de este equipo. Hemos ido a por el partido, pusimos un ritmo muy alto que no aguantaron, buscamos el segundo gol y al final llegó, indicó. Igual hoy pensó Inglaterra que estaba ya en la final pero nosotros pensamos en nosotros en vistas a la final aunque respetamos a Francia, son fuertes, concluyó. Esta nota incluye información de F en esta nota.